¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo capítulo de este podcast de tips y temas agronómicos. Yo soy Daniel Pérez Marín, soy ingeniero agrónomo y en un momento estoy con ustedes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este es el segundo episodio. Espero ya hayan tenido una semana excelente y ya lleven lo que es la mitad de la semana esta también muy productiva en sus áreas. Gracias. Como ven, como se les ha hecho el primer episodio, ojalá y lo hayan escuchado. Ojalá y estén también siguiendo este segundo episodio del podcast. Ya tenemos ahí varios temas de cuales vamos a hablar hoy. Pero primero que nada, quiero mandarle un saludo a Denzel Hernández hasta el Estado de México. Muchas gracias por escucharnos Denzel, que tengas un excelente día y espero estés escuchando también este segundo podcast. Vamos a empezar hoy con un poco de los temas. Vamos a dejar las efemérides del día hasta el final del podcast para empezar ahora sí que con lo más importante y con lo que nos interesa de la agricultura. Como saben, la semana pasada, el día 2 de febrero, yo había dicho que era el 6, creo que ahí me equivoqué algo, fue lo del Super Bowl. Fue el Super Bowl 54. Ya, ya se terminó, pero algo muy importante ahí es cuánto aguacate se consumió. Como saben, ahí se consumen en cantidades exageradísimas de aguacate por los Estados Unidos para hacer ahí guacamole y para estar botaneando mientras ven el partido de fútbol, fútbol americano. Pero ahora sí va lo bueno, ¿no? Se consumieron 8000 toneladas de aguacate solo durante el partido, para que tengan ahí una idea cuánta cantidad fue lo que se consumió. Y cabe decir que el 98% de estas 8000 toneladas son mandadas por México. El otro podcast pasado estábamos hablando que solamente Michoacán podía enviar a Estados Unidos. Ahí me pusieron un comentario que también otro estado, la verdad lo desconozco, solo sé que es ahorita de Michoacán. Pero imagínense esa cantidad de fruta que se mandó, ¿no? Es increíble, imagínense la cantidad monetaria, la cantidad monetaria que vale eso y la cantidad monetaria que nos dejan acá como país, esas 8000 toneladas. Esperemos saber cuánto es en el total del año, no tengo ahí la cantidad de toneladas que se mandan por año a Estados Unidos, pero también es muy importante decir que la mayoría de estos aguacates son de huertas pequeñas, no son productores muy grandes, es el conjunto de muchas huertas lo que hace fuerte a México. Aquí hay un tema importante también, es que los envíos de aguacate a Estados Unidos representan un ejemplo muy exitoso entre México y Estados Unidos, ya que los volúmenes de exportación son de 1.2 millones de toneladas por año, con una ganancia de 2.5 mil millones de dólares. Para que vean, a ver si es cierto que el aguacate es el oro verde. Como ven amigos, este sería el primer punto, cualquier duda, comentario, me pueden enviar un correo a la siguiente dirección que es tipsytemasagronomicos.com O también pueden preguntarme o escribirme en las redes sociales, tanto en Facebook, Instagram o YouTube, estoy como tipsytemasagronomicos, cualquier cosa ya saben, ahí me pueden escribir. El segundo tema de hoy se me hizo muy importante al punto que algo creíble y no creíble, esperemos y si sea verdad, es de que los perros, como saben, se utilizan mucho para conducir rebaños, seguir rastros de personas desaparecidas, detectar explosivos, guiar o ayudar a personas ciegas, etc. Pero ahora están utilizando a los perros para identificar enfermedades en los cultivos. Imagínense que nariz y que olfato tan desarrollado tienen los animales para poder detectar las enfermedades en los cultivos. Esto se inició en Estados Unidos, ya tiene algunos meses, alrededor de nueve meses que se están haciendo pruebas. Se están haciendo pruebas principalmente en los árboles que se ven afectados por el dragón amarillo o el famoso HLV. Como saben, estos árboles son todos los cítricos, los cítricos son los que se ven dañados por este pequeño insecto, la pisílida africana, que propaga la enfermedad en todo el árbol causando la muerte. Este estudio reveló que son capaces de detectar el HLV con una precisión del 95%, incluso cuando los árboles acaban de ser infectados, o sea, no tienen que estar completamente infectados o no tienen que tener un tiempo ya infectados. Esto es muy importante ya que se puede cortar de tajo y evitar que se expanda toda la huerta. Imagínense entonces qué avance tenemos con los perros. Yo creo que van a ser los siguientes monitoreadores o el apoyo fuerte de los monitoreadores y así evitar que se propague esta enfermedad. Se han entrenado 19 perros en Estados Unidos probándolos en cítricos de California y del norte de Florida, donde hay naranjas, limas, mandarinas, etc. Todos los que entran ahí en la familia de los cítricos. Aunque desde mi punto de vista tiene sus lados positivos y sus lados negativos. Les voy a contar aquí una historia que ahí se puede ver como un punto negativo. Una vez cuando yo iba de vacaciones de Semana Santa, íbamos a Manzanillo, me acuerdo. Hay muchos retenes de policías. Entonces nos detuvo un reten de federales, íbamos unos amigos y yo. Y al momento que nos bajan, pues como saben, la revisión, a dónde van, etc., etc., etc. Y tenían perros. Entonces revisaron el carro, nos bajaron, abrieron las puertas y pusieron al perro a oler. Por lo cual yo le pregunté al policía que cuántos carros paraban al día y cuántos los olía el perro. Me dijo que tenía que descansar el perro a unas horas después de unos 4 o 5 carros, ya que su olfato después de ese tiempo empezaba a confundirse y todo lo olía igual. Esperemos y que esto, en lo que es lo del HLV, sea un poco diferente, ya que si no tendríamos problemas ahí después de que huela 2 o 3 árboles, ya no sabríamos qué hacer. Este sería el punto número 2. Vamos a pasar al punto número 3. Entonces, el tercer tema, a mí la verdad, en lo especial me agradó mucho, ya que es de una nueva variedad de maíz, que es dulce y morado. Perdón, es dulce y es morado y blanco. Entonces sería como un tipo maíz amarillo, pero solo con granos morados y granos blancos. Entonces, imagínense cómo va a ser muy bien recibido, ya que es una mezcla ahí en la mazorca. Esta es una compañía que se llama Crockham. Ha lanzado esta variedad de maíz dulce que se llama Violeta Salvaje o Wild Violet, con un color púrpura y blanco. Tiene un excelente sabor dulce, comentan. Ojalá y nos toque probarlos. Y es diferente a cualquier otro maíz. No podría llamarse como una contaminación. Como saben, si hay algún maíz blanco y algún maíz morado, puede que llegue a contaminarse y aparezcan estos granos de diferentes colores. Esta Violeta Salvaje se crió utilizando prácticas tradicionales, sin organismos genéticamente modificados o transgénicos. Como les comento, fue un color que se realizó por medio de híbridos. Produciendo un 60% de granos morados y un 40% de granos blancos por mazorca. No es de que sea 60% de mazorca morada. O sea, va todo mezclado, dándole un color muy llamativo. Se dice que tiene una cantidad, una calidad de alimentación maravillosa, con mayores antioxidantes en comparación a otras variedades de maíz dulce. Por lo cual sería muy llamativo para todas las personas mayores, para los niños. Igual yo pienso que el color va a ser lo que va a llamar más la atención de todas las personas. Esto se radica en su valor nutricional y apariencia. Si no en el proceso de cocción, que es un poco más rápido, entonces va a haber un ahorro ahí para el momento de realizar la cocción. Cuando se coce, igual conserva los pigmentos, no pasa nada, no se ponchan, no se pinta diferente, ni nada. Y en el tiempo de cocción con otras variedades, es muy corto. Por lo cual también para consumirlo así como un elote, como se consume en México, me parece una excelente opción. Esta variedad de Wild Violet, o Violeta Salvaje, se empaca y se distribuye de costa a costa, saliendo de proveedores principales de las empresas Five Crows Marketing y Charlie's Produce. Esta se lanzará por el momento a nivel mundial en la primavera de este año, del 2020. Hay que esperar a ver qué tal, a ver cómo salen las producciones, y hay que ver cómo está el mercado para vender esos elotes. La verdad yo pienso que sería la primordial idea venderlos ya cocidos o venderlos sueltos. Recuerdo que ahí en las tiendas de autoservicio venden charolitas con maíz, que es todo el elote completo, toda la mazorca. Y tienen un precio que he llegado a ver yo que es una mazorca o dos mazorcas y cuestan $25, $30 pesos ese platito. Y la verdad sí es un precio muy redituable, ya que no te tienes que preocupar tanto por cuánto vas a producir de grano, sino porque tus mazorcas estén bonitas y se vean muy bien. Este sería el tema número 3. Llevamos el tema número 3. Pasaremos al tema número 4. Este tema número 4 ya tiene algún tiempo, yo pienso que a lo mejor todos ya lo conocen. Este origen es el de las sandías cuadradas, que es un negocio millonario allá en Asia y en China. Este origen de las sandías cuadradas es en el año 1978, cuando el agricultor japonés Tomoki Yuki comenzó a pensar ideas para que la sandía pudiera ser transportada con más facilidad y no ocupara tanto espacio, o sea, adaptara a subirlas, a hacer una columna, como un tipo Tetris. Actualmente esta solución causó furor entre los sectores más adinerados de Asia. Como saben, en Asia es muy raro que alguien tenga una sandía. Entonces imagínense cuando compres una sandía y esta sandía sea cuadrada, es un impacto muy grande. La verdad no me ha tocado a mí ver sandías cuadradas, pero cuando vea una de seguro tendré que comprarla. Claro, si el precio no es muy elevado. Esta sandía no es genético, es un método de cultivo que es fuera de lo tradicional. Durante el proceso del crecimiento de la fruta, en plena maduración, se introduce dentro de un molde con la forma deseada. Ya puede ser cuadrada, en forma de estrella, en forma de cara, etc. Pero lo más recomendable es en caso de forma cuadrada, para que se adapte. Las sandías con forma cuadrada se comercializan en Asia como un producto de lujo, y cuestan el triple que las sandías tradicionales. Imagínense, su precio es entre los 300 y 600 dólares. Aunque vendieras unas 3, 4 sandías al día, te aseguro que te dabas por bien. Estas frutas en el mercado japonés son muy importantes, ya que se usan para lo que son las prácticas sociales, etc. Es como su tipo de manejo allá, es porque si alguien te regala una fruta, es porque te estima mucho, porque siente mucho respeto por ti. Entonces, imagínate que alguien te regale una sandía, es porque te estima mucho, pero alguien que te regale una sandía cuadrada, pues su nivel de estima es grandísimo. El éxito de esta sandía cuadrada ha hecho que se vendan mucho más todo tipo de frutas y hortalizas. Esta sandía cuadrada ha hecho que se comercialicen también los moldes, para poder llevar estas formas a otros países y poderse adaptar a otro tipo de cultivos, como son manzanas, calabazas, etc. También existen calabazas con cara de Donald Trump o de Frankenstein, que son especialmente realizadas para este tipo de eventos en Estados Unidos, cuando es Halloween o eventos de caridad. Estos serían los cuatro temas que se manejarían el día de hoy en el podcast. Hoy estamos a 6 de febrero del 2020. Igual también ahorita les voy a dejar lo que son las efemérides del día de hoy. Que en el año 1915, el buque de Alonso XIII, que transportaba un importante cargamento de café cubano, se hunde frente al puerto de Santander. La segunda, la segunda efeméride, sería que en el año 1921, en Estados Unidos, Charles Chaplin estrena su película El Chico, blanco y negro y sin sonido. Y también yo pienso que uno de los más importantes es que en el año 1919, en Luxemburgo, las mujeres obtienen el derecho del voto a partir de los 21 años. Estas serían las tres efemérides del día 6 de febrero del 2020. Muy bien amigos, esto sería todo. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, seguirme en mis redes sociales. Y también les comento que este podcast está en Spotify. También lo pueden escuchar ahí, las veces que quieran y cuando quieran. Nos vemos la siguiente semana. Saludos.